Un montón de gente, un montón de bandas amigas, un montón de personajes que empezás a conocer y a intercambiar ideas musicales. Y esta canción en realidad es una linda sorpresa para la gente de la Old School que fue quien nos ha seguido desde un principio. Así que para ellos es esto. Dime qué es cierto, dicen que es infinito el inconsciente. La realidad es todo aquello que uno enciende. Nadie pudo entrar violando mi ansiedad. Dejando atrás mi voluntad, algo quedará. Fantasma libre, enséñame aquel lugar. Fantasma libre. Nadie pudo entrar violando mi ansiedad. Dejando atrás mi voluntad, algo quedará. Fantasma libre. Me siento rara una vez más Al tener que explicar el camino de esta locura La duda no te calmas, quisieras escapar Y tratas de arrastrarme y sé que no te quiero es respetar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!